Un pequeño mensajito nomás, este no es un vídeo ni nada, de hecho el vídeo toca para mañana pero me parecía interesante avisar dónde voy a estar para el Community Day por si me quieren encontrar y la verdad es que voy a estar desde, yo creo que voy a empezar en El Salvador más o menos y vamos a bajar al Parque Forestal y vamos a estar ahí por el centro así que la gente de Santiago que quiera encontrarse conmigo voy a estar por esos lugares Salvador, Baguiano, Parque Forestal y luego bajar, intentar atrapar Wolfsburg eso es lo esencial, así que si quieren encontrarme por ahí voy a estar quizá en algún momento vaya posteando fotos por Twitter para que la gente pueda encontrarme pero la verdad es que es eso, no pude hacer una reunión porque es algo muy justo del trabajo y voy a tener que ir corriendo y probablemente llegue muy justo así que no podía hacer una junta y llegar tarde pero voy a estar por ahí por si a alguien le interesa en fin, ese es el mensaje del vídeo, así que nos vemos y tengan un excelente Community Day de Bolvasor